Como arrancó en el banco, el argentino González en el banco de Belgrano, Mateo. De pie, por ahora no da muchas indicaciones, observa constantemente al que está haciendo su debut internacional, a Cristian Romero, el juvenil de 18 años en la defensa. Aquí va afuera Bieler, al lado del zurdo Velázquez, este es Esteban González. Y Carpegiani, que responde en el banco del equipo brasileño. Muy tranquilo, el ex técnico de la selección de Paraguay, como decían, 67 años, le dirigió en el Mundial del 98, eliminó Francia en la primera ronda, y quedó eliminado en suplementario por Francia, justamente. Famoso partido que atajó Bárbaro Chilabert. Góndelo de Blanca. Claro. El remate forzado, ¡goooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Gol de Belgrano, Bieler, Claudio Bieler en el ángulo, un cañonazo, sin decir a Guabagua viene, y Belgrano que gana 1 a 0. Un gol de visitante con el plus agregado, es mucho, Diego. Belgrano 1, Coritiba 0. Una estupenda jugada armada por este señor, por Matías Suárez. Cerró mal el defensor, y llegaba el Taka de frente. Llegaba desde atrás Bieler, curiosamente. Llegaba y no estaba en el área, porque Belgrano había perdido la pelota anteriormente. Pero acá, la presión que Belgrano pensó en ejercer sobre la última línea de Coritiba, da sus frutos rápidamente. Gran gol del Taka Bieler al ángulo. Belgrano hace historia en Brasil. Bieler gana 1 a 0. Bueno, tiro libre de riesgo para Coritiba. La comoda para entrarle. Joao Paulo. Es centro arco. Va a tratar de rechazarla Olave o atraparla. Momento de tensión para Belgrano en 38 minutos. Gana el equipo. Pirata 1 a 0. Joao. Rechazo con una pifia. Venía Lema. Piden penal. Penal lo cobró el árbitro. Penal para Coritiba. Vamos a ver si fue intencional o no. El árbitro dudó y marcó el punto del penal. ¿Qué duda tenemos, Diego? ¿O qué duda tengo yo? A ver acá. Levanta el brazo. La pelota le da en el brazo. A ver. Vamos de nuevo. Remate. Levanta el brazo. La pelota le da en el codo. La parte de abajo del brazo. El brazo estaba en un lugar indebido. Bueno, llegará Cassian Richards. A ver si puede empatar. Atajado. Penal es Juan Carlos. Pero va Cassian Richards. Cassian. ¡Olave! ¡Olave! Extraordinario. El cuarentón. Impresionante. Juan Carlos. Nació para ser arquero, Olave. Si uno repasa su larga historia, su historia de pelea, de lucha para lograr ser un arquero profesional, encuentra su premio para inscribir su nombre con letras de oro en una de las noches más importantes de la historia de Belgrano. Una noche histórica. Legrano jugando por primera vez en el exterior, una copa internacional. Olave le ataja un penal nada menos que un futbolista de excepción, un jugador de larguísima trayectoria. De clase internacional. Exacto. En Turquía se conoce como Cassim Cassim. Ahí estaba Olave, atajó el penal. No me gusta mucho hablar de justicia. Pero si la hay, está bien así. Belgrano fue infinitamente mejor que Coritiba. Se viene el equipo argentino con Matías Suárez. La pide Luján. Le pasa Luna. Luján que enganche, es muy hábil. Lertora, Luján. El profe Luis Neucana lo tuvo en Ferro a Lertora. Juego con Castellani, un equipo poderosísimo. Guzparini. Guzparini con Oreja. Exactamente, y con Junque. Con Junque también. Y con Pereira Díaz. Con Samerón. Pereira Díaz. Bersa, un cuadro bárbaro para salir campeón. Fue de Lertora que Belgrano le adquirió la ficha. Viene de jugar en Arsenal. En Ferro del 2008 al 2011. 112 partidos y 8 goles con la camiseta de Alberto Laga. Ese es el público de Belgrano de Córdoba. Una multitud copando el escenario de Coritiba. La pelota parada para que Belgrano se esperance con un segundo gol. Le va a pegar Matías Suárez. La pincha Suárez. Es el cabezazo. El cabezazo. Gol. Gol. De Belgrano Luján de cabeza. Le fue a rezar a la Virgen de Luján. Y un gol de otro partido. Belgrano 2. Coritiba 0 lo hizo Luján. Una pegada prodigiosa de Suárez. Se anticipó a todo el equipo de Coritiba. Cabezazo maravilloso del jugador de Belgrano. Lo habíamos destacado. Hizo un excelente partido de volante derecho. Pero fue de anticipo. Hizo una diagonal hacia afuera. Y allí fue la pelota de Suárez. Bien marcada. Bien trabajada. La pelota voló por arriba del arquero Wilson. Y Belgrano logra su segundo gol como visitante. Y gana 2 a 0 en Coritiba. Créame que el resultado es absolutamente ajustado a la realidad. El resultado premia lo que Belgrano ha hecho a lo largo de estos 50 minutos y pico de partido. El gol es una lógica consecuencia de un muy buen juego. De una muy buena estrategia que planteó el técnico Tete González. De la táctica adecuada para poder superar al cuadro brasileño. De la anulación completa del rival. Y de la precisión, en este caso, de la pelota parada. Y del laboratorio de la semana. Porque ahí estaba Luján solo, sin marca. Se viene por la derecha Dodo. Buscando acá sin risa el penal. Penal, 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 penal. Sí señor. Esta vez se le tiró encima. Se lo comió en realidad. Y si es Romero, va para afuera porque está molestado. Si fue Romero lo van a echar. Me parece que Romero no fue. Me parece que ya fue igual. Porque el jugador brasileño le pide amarilla al árbitro. Y al árbitro le dice nada para tanto. Sí, fue claro penal. Lo bloqueó. Sí. A ver si fue Luna o Romero. No, claramente no fue para golpear. Romero es. Romero. Se salvó de que lo echaran. Y te digo que estaba para amarilla. Sí, el árbitro consideró que no era para tanto. Sí, eso, faul. Sí, sí. A voltearlo acá sin Richard. Sí. Se ve que se desesperó porque, no sé, a ver si no llegaba. No vio a Luna que llegaba por detrás. Tiene otra oportunidad correctiva. Recordemos que en el primer tiempo, a los 39, Olave le atajó un penal a Karim. Ahora va Leandro para pegarle. Y no el internacional. Karim Richards. Kassim Richards. Leandro, el otro afro. Kassim. Kassim, Kassim, Kassim. A ver Olave que elige. Va a llegar Leandro. Momento clave del partido. Quedan 15 minutos. Llega Leandro. Llega Leandro. ¡Gol! De Coritiva. Leandro de penal. Coritiva 1. Belgrano 2. Lo hizo Leandro. Bien ejecutado. Esperó un movimiento de Largero y le pegó al medio, a media altura. Descuenta. Casi de la nada Coritiva. Una pelota alta, lejana. Encuentra este final por una falta, yo creo que por la experiencia de Romero más que por otra cosa. Y Coritiva se pone un gol de Belgrano. Dos a uno. En fútbol, Belgrano ha estado a kilómetros de distancia de Coritiva. Pero en el mal resultado, Coritiva está a un gol del empate. Si tira, tenemos presencia del Barcelona, te digo. Sí, lo tira. No, metió cuatro en el área. Centro de Álvarez Suárez. Y el rechazo al córner fue... De Vareiro. Pero faltó un minuto. Desesperado, el Tete pidiendo que la jueguen corta. Sí, claro. No le dan bolilla al entrenador. Mirá vos, después dice que la culpa es nuestra, los periodistas. Va a tirar otra vez Pepe Roja. No, ahí está Álvarez Suárez. Para hacer un pozo. Matías Suárez. Sobrino y tío. Matías Suárez, la sabe proteger. Lateral para Belgrano. Perfecto lo que hace Belgrano en el final. Menos de un minuto. En el rebote espera Volati. Otra vez Matías Suárez, la figura. Nuevo lateral de Belgrano. Lo enloquece a Dodó. Y lo van a molestar. Al número dos, ¿verdad Dodó? Por buen tipo la molesta. Correcto. Ahí lateral para Belgrano. 30 segundos cerca. De hacer historia Belgrano si es que gana. En Brasil, su primer partido internacional. Álvarez Suárez para Matías Suárez. Sacaba en el fondo Vareiro. Anticipo de Pepe Rojas. La colgaba Joao Paulo. La gente silba al equipo local. Lateral para Belgrano. Aplaudo a Lode Pia Belgrano. Fue extraordinario. Se terminó el partido. Ha ganado el equipo argentino. Dos a uno. En Brasil contra Coritiba. Con goles de Bieler y Luján. Atajó un penal Olave. Cuando el partido estaba uno a cero a favor del equipo visitante. A Cassin Richards y Leandro. A Chico la desventaja para el equipo local. Belgrano dos. Coritiba uno. Ahora el Chavo Fuchs. Ganó Belgrano un partido inolvidable para toda la gente que ama los colores. El color celeste del pirata cordobés. Más allá del dato histórico irrefutable de que es el primer partido que juega por copas internacionales fuera del país. Es un partido fantástico. Todo. Todo en la tecla. Estrategia, táctica, juego, figuras en altísimo nivel. Este señor Olave que sostuvo los poquitos momentos difíciles que el cuadro cordobés tuvo. Mateo Ferrer, estás vos ahí. Vos podés charlar, avisame, metete cuando tengas algún jugador del equipo de T.T. González para conversar. Una victoria extraordinaria. Todavía estamos afuera del campo de juego. Los jugadores están reuniéndose para saludar al público que vino desde Córdoba. Decía victoria extraordinaria de Belgrano corroborado por lo que dijo Diego, el Chavo. El público disfrutando, dando rienda a la alegría, rienda suelta a la alegría. Allí está Óvolo que es suplente. En otros momentos titular, goleador. Han cambiado las épocas, han variado, han mutado los jugadores, pero el plantel está. Gran trabajo hoy de Suárez y de Bieler. Cuando decimos hacer todo, no estamos diciendo que no sabía y la pegó. Estamos diciendo que pensó un partido, de acuerdo a las características que él conocía del rival, y ese partido salió tal cual. Para que quede claro. Y en la película salía tan bien este rodaje. Fue clave haberle quitado referencia a los dos centrales, por ejemplo. Lo atacó mucho por los costados, lo presionó. Claro, le ganó por los bordes y no jugó con un referente de punto. Exactamente, no dejó crecer a los laterales brasileños. Intentaban irse en todo momento, no tenían relevo. Siempre con Velázquez y con el Pibu. Con Lujano partió en medio. Un gran partido de los dos cinco, de Farré y de Lerthor. Es emocionante ver esa tribuna repleta como si fuera... Estuvieron en Córdoba. Estadio Córdoba, el Estadio Barrio Verdi. Impresionante. Qué maravilla. Estadio Córdoba, el Estadio Barrio, el Estadio Barrio, el Estadio Barrio.